Hoy nos vamos hasta la Ciudad Blanca a Arequipa. Vamos a dialogar con Carlos Romero, subgerente de tienda de Mitsui Arequipa. También va a estar Richard Blaus, que es supervisor de venta, y Diego Ortiz, jefe de posventa. Vamos a darle la bienvenida para luego conversar con cada uno de ellos sobre las perspectivas y todo lo que ofrecen allá en Arequipa. ¿Qué tal, Carlos Romero? Bienvenido a Mundo Tuerca a través de Willas Televisión y en nuestras plataformas digitales. Hola Nancy, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a Mundo Tuerca. Te agradecemos mucho esta oportunidad que nos das para poder informar y comentar a tu público sobre Mitsui en Arequipa. Hablemos, Carlos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene la empresa Mitsui Automotriz en Arequipa? Mira Nancy, como antecedente creo que es bueno indicar que Mitsui Automotriz está en el Perú desde hace 28 años, ¿no? Y decidió iniciar operaciones en Arequipa en el año 2013, específicamente en el mes de octubre. Este año vamos a cumplir nuestros ocho años de servicio a la comunidad arequipeña. A lo largo de todo este tiempo, Mitsui en Arequipa se ha caracterizado por ser un dealer que ha contribuido de manera importante y decisiva al posicionamiento de la marca Toyota, a su participación en el mercado y a brindar una mayor cobertura, al punto que Toyota en este momento sigue siendo la marca número uno, no solamente en el país, sino también en Arequipa. ¿Qué beneficios, por ejemplo, Richard, tiene el público, la gente que va a comprar un vehículo allá Mitsui en Arequipa? Destaco tres beneficios importantes que tienen nuestros clientes, ¿no? Uno de ellos es que contamos con un equipo altamente calificado e integrado, también totalmente capacitado y enfocado todos en el cliente. Todos nuestros asesores de ventas cuentan con la certificación más alta de atención que nos brinda Toyota. Otro beneficio importante es que también contamos con el beneficio de entregas inmediatas, que consiste en entregar el vehículo el mismo día que cancele el cliente, brindándole el beneficio de placas rotativas para que pueda transitar con total tranquilidad a nivel nacional. Otro punto importante son que cumplimos con los protocolos de bioseguridad, estrictamente tal como dice el gobierno, ¿no? Entonces, para que puedan venir los clientes, con toda la familia y sentirse tranquilos y seguros a comprar su nuevo vehículo. Cuando llevan, por ejemplo, su vehículo, justo casi lo mismo a Mitsui, ¿qué beneficios tienen, por ejemplo? ¿Mantenimiento? ¿Qué se les brinda más? Como bien lo comentaba Richard, también en la parte de ventas lo tenemos al igual en la parte de posventa. Tan igual también como en los locales de Lima, nosotros atendemos y nos caracterizamos principalmente por cuidar mucho la satisfacción de nuestros clientes. Así como en la parte de ventas, nuestro índice de satisfacción del cliente es el más alto de toda la red sur. Estamos hablando de Moquegua, Tacna, Arequipa, Juliaca, Cusco, Puno. Entonces, yo creo que ese es algo muy importante, brindar un servicio que sea de satisfacción para el cliente. Ahora, ¿qué va detrás de todo ello? ¿Qué implica? Te comento también, Nancy, que nosotros tenemos al campeón de habilidades técnicas del concurso que se realizó en Toyota del Perú el año 2017. La persona que más sabe de Toyota y de todos los modelos con los que trabajamos está acá en nuestro taller. Y de hecho, que esa es una diferenciación, no tanto para de repente los trabajos de mantenimiento preventivo, sino en los trabajos de diagnóstico o algunos correctivos específicos. La preocupación de los clientes es que el respaldo, como decías, del tema de postventa sea la columna vertebral y que genera confianza a todos los clientes que atendemos. Comentarte también que contamos con equipos y todas las herramientas necesarias para atender a las marcas de Toyota y Lexus. Tanto en vehículos pasajeros, nosotros le llamamos que son sedán, hatchback y vehículos comerciales, pick-up y SUVs. Correcto. Y finalmente también, importante destacar que nosotros nos regimos todos nuestros estándares que están alineados a lo que recomienda Toyota del Perú. Y ellos sabemos que son muy estrictos y tienen ciertos estándares que le llaman Codawar y TCM Fir. Y nosotros estamos certificados, al igual que el área de ventas, con esta específica certificación. Y eso nos ayuda mucho a atender de la mejor forma a nuestros clientes. ¿Cuáles son los planes de financiamiento que tienen? Hay diferentes planes, pero te voy a mencionar tres planes que son los que tienen mayor demanda acá en la región Arequipa. El plan, por ejemplo, el plan Actia 99, que consiste en una cuota de 99 dólares. Así, increíble. Es una cuota de 99 dólares con una tasa anual de 5.64%. O sea, súper baja y a la medida de todo público. El único requisito, tener ingresos mayores a 1.500 soles. Tenemos otro plan que se llama Plan Toyota Life. Este Plan Toyota Life es un plan bandera de MAF que consiste en jugar con la cuota inicial y con la cuota final para que tu cuota mensual sea mínima. Adicionalmente, te permite también que en la cuota final tengas la opción de renovar el vehículo. O sea, dejar su vehículo en parte de pago en el mismo concesionario. Otro plan importante que tenemos es el Plan 50-50. Es un plan que consiste en dar el 50% inicial con 0% de interés. Quiere decir que das una cuota inicial del 50% y al plazo de 12 meses das el otro 50%. Ahora sí vamos también a hablar un poco más de la postventa o de repente ampliarlo con Diego Ortiz sobre el servicio de carrocería y pintura. Te comento un poco, Nancy, nuestro taller es el más grande de toda la región sur. Nosotros contamos con toda la logística y el equipamiento necesario para atender de la mejor forma a todo tipo de vehículos, todo tipo de marcas, todo tipo de modelos. Es decir, que nuestro taller de carrocería y pintura es para empezar multimarca. Trabajamos adicionalmente con todas las compañías de seguro. ¿Cómo contribuye Mitsui Automotriz en Arequipa y también los logros obtenidos? Mitsui y Toyota tienen como parte de su filosofía el cuidado del medio ambiente. Respecto a los logros que ha tenido Mitsui en Arequipa, yo creo que puedo resaltar algunos importantes. Uno de los más importantes es el haber conquistado la confianza del consumidor arequipénico. Hemos tenido que trabajar mucho y de manera esmerada para poder lograr esa confianza. Creo que ese es uno de los mayores logros y eso es justamente lo que nos está conduciendo al éxito en nuestras operaciones. Otro logro muy importante que quiero mencionar es de que en el año 2020, el estudio de Arequipa alcanzó el premio que Toyota otorga a los concesionarios por lograr el máximo puntaje en el proceso de ventas TSW, como único concesionario de la Red Sur que lo alcanzó. Interesante también escuchar los logros obtenidos durante toda esta trayectoria que tienen en Arequipa. Por ejemplo, los vehículos más vendidos en Arequipa, ¿cuáles son incluidos los híbridos? Una buena pregunta, Nancy. Los vehículos con mayor demanda que hemos tenido en los últimos tiempos sigue siendo líder en la Pickup, la Hilux, el vehículo más vendido, especialmente en el sector sur, porque tenemos muchos proyectos mineros, mucha agricultura, ¿no? Y la confianza que tienen los clientes para este modelo. Sigue siendo el líder del mercado en la Hilux. Pero algo ha cambiado con los otros modelos. El segundo lugar, el modelo que más vendemos aquí en Arequipa, es el Toyota Agia. Es el segmento compacto. A raíz de la pandemia, como les menciono, muchas personas han optado por esta opción porque tenemos planes de financiamiento atractivos, ¿sí? Y el precio del vehículo es atractivo también, con varias campañas que vienen incluidas. Otro modelo importante es el Toyota Rush, que es un vehículo de tres filas, un vehículo familiar que ha revolucionado también en el mercado. En cuanto a los vehículos híbridos, poco a poco está creciendo este segmento, este mercado. Y el Corolla Cross, este último que ha tenido una gran acogida aquí en el público arequipeño, es muy atractivo para ellos. Es el vehículo que está teniendo mayor demanda. Los vehículos híbridos, para comentarle, la tecnología tiene lo mejor de cada versión. Me refiero a la versión gasolinera y a la versión eléctrica. Es por eso que se le menciona que es híbrido. Tiene la potencia del gasolinero y cuenta con la economía del eléctrico. Poco a poco, muchas personas están concientizándose también a través de todo lo que estamos pasando a raíz de la pandemia y están adquiriendo estos vehículos para poder contribuir con el medio ambiente. En cuanto a postventa, Diego, por ejemplo, coméntanos un poco de la cadera de valor de servicios, complementarios a la postventa. Bueno, también un poco de los protocolos. Cuando le compra un vehículo, por ejemplo, a Richard, sabemos nosotros que es muy importante para el cliente la adquisición que está haciendo. Es por ello que cuando el cliente compra un vehículo, pasa a ser parte de la familia del Club Mitsubi. Nosotros le llamamos. Al estar dentro de la familia del Club Mitsubi, va adquiriendo puntos. Y cada vez que va viniendo a mantenimiento preventivo, o de repente una atención por carrocería y pintura, o de repente también nos compra accesorios, va sumando esos puntos y esos puntos se convierten en beneficios adicionales para el cliente. Ya sea descuentos, promociones y sorteos que nosotros tenemos. Eso es muy interesante y creemos que hace parte al cliente de nuestra familia. Es por eso que nace la necesidad de hacer de repente unos mantenimientos prepagados. Nosotros le llamamos Toyota Valley. ¿Cómo funciona más o menos esto? Desde que el área de ventas vende un vehículo, ya le puede ofrecer un mantenimiento prepagado al cliente. Es decir, que cancelando una suma mucho menor a si comparamos mantenimiento por mantenimiento, adquiere muchos beneficios con nosotros. Y finalmente, para terminar esa cadena de valor prestigiosa, le podemos tasar el vehículo al cliente y nos lo puede dejar en parte de pago para que nuevamente pueda adquirir otro vehículo. Bueno, escucharles la verdad ha sido muy interesante y sobre todo dar a conocer al público todos los protocolos de seguridad y también los servicios que brinden. Bueno, con eso nos despedimos. No sin antes agradecerles mucho por esta oportunidad de poder participar en su programa. Muchas gracias.